Oye que va, te tengo chisme, te tengo chisme, y ahorita fresquecito dijera, ¿no es cierto? Cuando me dices fresquecito, como que vengo del mercado de Champotona ganando todos los pescaditos. A ver, cuenta. Es como un solo para mujeres, pero con gente que sí baile. Ahí te va el chisme y dirás, ¿de qué chisme me estás hablando? Resulta ser que el tío Alexis Ayala hace unos días de una entrevista, cuando se enteró que este concepto se iba a poner aquí en la Ciudad de México, él hizo un comentario de que la madre y el padre de estos conceptos se llama solo para mujeres. Entonces, un comentario que molestó a varios compañeros, incluido a David Ortega, que ese capítulo mañana, lucha para que mañana salga al aire en Venga la Alegría, porque está buenérrimo ese chisme. En donde David Ortega, es mi chisme, pero venga la alegría, gente, perdóneme, pues explota en contra de solo para mujeres, porque él estuvo en solo para mujeres, en la última etapa de solo para mujeres. Y acusa públicamente de que se les pagaba mal y que el trato que se les daba era literalmente como para que los productores, hablando de Sergio y de Alexis Ayala, solamente se quedaran con el dinero y al elenque le pagaran lo mismo. Habló de los malos tratos también que le daban a los actores que no eran tan populares y que le daban prioridad a la gente que tenía más nombre, aunque no bailaran. Esto mañana, pero quien sí habló de esta experiencia fue Eliazar Gómez, que dicho sea de paso, yo en esta entrevista que le pregunto un poquito acerca de todo lo que ha estado pasando. Sí tenemos ese material, ¿verdad, Kepa? Sí, 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 sí. Ok, Eliazar Gómez. Y esto aquí habló en relación a cómo se ha sentido, porque dicen que después de lo que pasó con Testa de la Escuela, pues está en su carrera en declive, que ahora tiene que bailar con poca ropa. Escuche usted, gente. Para este documental que se van haciendo, me comentaste que no le ha recibido invitación, él dice que se convocó a todos y que al final usted desea todo el éxito del mundo, pero que el papá es solo para mujeres. Sí, bueno, pues igual, de todas maneras, bueno, a Alexis lo quiero muchísimo y de hecho aprovecho también para mandar un abrazo a Sergio igual, son grandes amigos míos de toda la vida. Pero bueno, como yo siempre he dicho, esto no es lo mismo, no es el mismo show, no es el mismo espectáculo. Si bien llega a tener algunas similitudes, es completamente diferente. Desde el principio, desde el nombre para empezar, ¿no? Pero igual a Alexis y a Sergio les mando siempre un abrazo. Es más profesionales. Son grandes amigos. No creo que tenga que ver cuál sea más profesional o menos profesional. Creo que ambos proyectos son profesionales. Creo que estamos llenos de puros profesionales. Y eso creo que también se nota, ¿no? El coreógrafo decía que era por el baile. Ustedes sí bailan, decía el coreógrafo. No me quiero meter en esta iniciativa, la verdad. Creo que tanto tuve una gran experiencia cuando tuve la oportunidad de participar en este espectáculo, como ahora estoy teniendo en este espectáculo. Pero obviamente me gustaría más enfocarme en este que es el del presente, por supuesto, ¿no? Oye, que venga, que venga, que venga, guapa. También criticas por tu peso, ¿no? ¿Sí? No, ya no. No, ya no. Subí, fíjate que hice incluso una dinámica con todos los fans. Y logré subir ocho kilos y medio en un mes, veinte días. Fue como un reto que hice ahí con toda la gente. Y estoy en 76 kilos de más o menos plan. Entonces, lo logramos, lo logramos. Oye, Eliazar, me imagino tú picando piedra aquí. Y, bueno, una persona que formó parte de tu vida, Ana Paola, está con Shakira. ¿Cómo opinas de este video que se viralizó justamente? No lo he visto, amigo. Pero al mundo me sabe que da gusto verla, que ella crezca. Siempre, muchísimo, claro que sí. Siempre muy orgulloso de ella, siempre. Eliazar, ¿y qué dice la novia de este proyecto? Digo, ya tenemos con alguien que va a ir a ir a otro evento. Entonces... No, la verdad, la verdad, eso, aunque no me crean de verdad, se los juro, nos encontramos en estacionamientos. Y íbamos llegando a la fiesta de los telenovelas, me parece. Y nos encontramos en el estacionamiento, de verdad. Y entonces, este, se nos hizo fácil, la verdad. Y ya nos encontramos con ustedes. Una bonita y linda casualidad, sí. Pero no es una relación... Ay, creo que no. La verdad, Jenny, la quiero muchísimo. Es una persona que, de verdad, le tengo mucho cariño. Y es una persona que siempre quiero que forme parte de mi vida. ¿Sabes? No siempre tiene que ser una relación amorosa, ¿sabes? También existen las amistades, también existe una persona con la que sientes afinidad, apoyo, confianza, cariño. Y, pues, Jenny es una persona... Con la que siento todo eso. ¿Amigos con derechos? No quiero omitir. Prefiero no contestar esa pregunta. Esa es la verdad. Pero la quiero mucho. La verdad, le tengo mucho cariño. La verdad, sé que van a emprender una gira importante. Ay, qué bueno que quitaron esa parte del baile. Miren, ahí están los hombres encuerados. Ahí, público. Vean cómo... Pero, ¿quiénes son los nombres? Además del azar, ¿hay alguien conocido? Pues, Juan Vidal. Ok. Está David Ortega, que creo que es el que se lleva el show en el sentido... La verdad es que David Ortega, pues, es un hombre muy trabajado, es un guapo. Y, pues, en redes sociales, recuerda que es el mexicano que tiene más seguidoras en OnlyFans. Entonces, sí despierta a los seguidores, porque a él lo sigue mucho la comunidad y también mujeres. Entonces, digamos que como que el proyecto no tiene tanta gente. Está Otiris, el de Masterchef, ¿te acuerdas? El chico que en ese entonces nos va a promocionar su calendario al que alguna vez sacó. Está gente que son como más influencers, pero hay muchos que son bailarines. Hay dos bailarines de aventurera que están espectaculares. Es un chico de color que baila increíble. Ahora... Y un chico argentino. Sí te voy a decir que Solo para Mujeres es la madre y la cuna de este tipo de shows. O sea, en eso tienen razón. Y creo que el éxito de Solo para Mujeres se basaba en que eran puros nombres de gente muy famosa en ese entonces. Entonces, sí creo que Eleazar tiene que meterle punch a los nombres de las personas que van a bailar. Porque no importaba si bailaban bien o mal, a todos los conocías. Todos eran conocidos, todos hacían novelas o eran luchadores. No había un nombre que no supiéramos quién es. Creo que es parte del éxito ver a esa gente que de pronto están en las telenovelas o en las series bailar. Entonces, si no cuidan ese detalle, no les va a ir tan bien. Porque si no te vas a ver un stripper y no pagas tanto. Coincido contigo. Creo que sí les faltan nombres. De hecho, es el mismo coreógrafo de Solo para Mujeres. Es el que está haciendo esto. Nada más que la teoría de él es que este concepto viene de Argentina. Entonces, él lo trajo a México. Lo chistoso, Flor, es que ya vendieron muchas fechas aquí en la ciudad. Ya tienen una gira armada en la Ciudad de México y presentaciones en Estados Unidos. Y como se asoció con una empresa europea, española para ser exactos, los van a llevar a España a bailar. Entonces, yo te soy muy honesto. Creo que el proyecto está muy atractivo. O sea, visualmente, están muy bizcochos los chavos. Pero, como dices tú, el nombre... Necesitan nombres taquilleros. Sí, claro. Coincido con ustedes. Tú no eres objetivo porque son tus amigos y te cambian, ¿no? Pero al final... Ay, la beso. ¿Cómo no voy a ser amigo de esos guapos? Bueno. Ah, por cierto, a mí sí me dijeron que los vieron muy cariñosos en la fiesta de TV y novelas, ¿eh? ¿A quién? A Eleazar con Jenny de la Vega. No, nada más se encontraron en el estacionamiento. También andaban aquí con... Arrumaquillo por aquí, arrumaquillo por allí. En la fiesta de TV y novelas. De Eleazar me puede esperar todo. Todo. Ya lo dije. Ahí están los guapos. Ustedes te irían a ver, ¿cómo se llama el show? Bandidas, ¿no? Bandidas. Bandidas, no. Después de las once de la noche, ya quién sabe. Bandides. No la quemes, que para las hermanas. Eres mala. Ahora te van a tachar de qué? Homofóbica. No, pensé que se llamaba Bandidas porque va dirigido a mujeres. Cállate, Gabriel. No, Bandidos Experience. O sea, hay mucha hermana. Por favor, ayúdame.